¡Vamos a la zona de seguridad ahora! Esta recién looteada, ¿no? No se ve un culo No se ve nada No tengo ataque, lo único ¿Se escucha para el fuerte este que tiene el UAV? ¿Se escucha el ruido? Estas escaleras las metieron ahora Antes no tenía escaleras ¿Quieres ir arriba, al castillo? Le hicieron de vuelta el fuerte, Nacho Lo acaban de hacer Ah, entonces ese era el ruido Yo no tengo... Ok No, no, no te meto ¿Quieres ir arriba o qué? Sí, sí O al agua, por lo menos Mira todas las cajas, boludo El enemigo cae en el A.O. Cae uno ¿Cata? ¿Me ven? Este es... No, no, no Ese, ese Ha disparado otro La ventana, ahí Ok Una Valeria ¿Has ido a la UAV? No, no ¿Te doy vuelta? Ok, enemigo Ok, enemigo Tu equipo ha hecho la seguridad No, no No, no No, no Ven Porque es el único que me falta, no Que nos venga alguien de atrás Que me parece que sí Que te dañe alguien Muerto? No sé de dónde No sé de dónde Es el caja batido Es el caja batido Ah, la Lacha Sí, no sé qué... No está de acá Escuchalo Lo escuchaste ¿Qué tenes vos de secundaria? La MP5 La Lachman No sé cuántos son Lach Si no, me meto No, no Tengue, tengue Tengue Subimos Ya veré que subí una chita ¿Vos tenías dos ataques? ¿Alguien? No, no tengo nada Acordate que yo he muerto Eh... Sí, subimos Tengo miedo, tengo miedo Tengo miedo Esto está en acá, acórdate ¿Un cuerpo acá? Estos deben estar aquí adentro, bro ¿Cabe alguno? Vamos, vamos ¿Me ven de atrás? ¿De allá? ¿Me siguen viendo? ¡Ahí, con vos! ¿Se veniste? No, son dos, son dos, son dos Se bajó, se bajó, se bajó Ahí, ahí, ahí Se bajó Debajo, ahí no llega, no llega No llega, no llega nada Entró... Entró... Un macho, está... Ahí ¿Me siguen otra? Sin chapa Casi sin chapa Vámonos, Nacho No, yo estoy abajo ¿Jugarlo por arriba o no? Me ve el agua Vete, vete al agua ¿Vale? 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 ¡Ahí pistola! ¡Ahí pistola! ¡Ahí pistola! ¡Ahí fue alzado! No, no, no Es uno solo el que queda ¡Ah, no! ¡Ahí está! Bueno... Vamos a uno Dos contra dos, eh ¿Es toñado hueco? No, no es toñé Ahí salgo Oh, tío, uno. He hecho mierda el otro. ¡Para, para, para, para! No, se ha movido. Encima que...